Bueno, ya estamos en este espacio. Ay, es que, como nos arropamos, yo quisiera traerme toda una cobija y seguir aquí cómodamente hablando con todos ustedes, platicando con lo que nuestros invitados, temas diversos que son de interés y más cuando Ernesto Cifuentes, claro, con su presencia, como cada jueves, nos vas a platicar de algo muy padre, ¿no? Pilar, te agradezco, tuve la oportunidad de estar, bueno, de hecho casi diario, vemos Magazine, obviamente, así como toda la gente que nos está mirando. Y recibimos tus saludos para la maestra Mavis Gómez, ¿eh? Ah, ok, te agradezco. Nada más que no los dije públicamente hasta ahorita que te vi. Bueno, aprovechamos para mandarle un saludo nuevamente a la maestra Mavis. Tilly, y estuve viendo sobre el libro que estuvieron hablando en el transcurso de la semana con relación a la tierra, ¿verdad? Ah, sí, la carta a la tierra. La carta a la tierra, ¿cómo ha habido? Que el ingeniero Humberto Galaz nos es favor de obsequiar. Andalí ya estuvo aquí presente. Entonces, ¿cómo se han hecho diferentes cumbres para ver cuál sería la solución con relación a los cambios climáticos que ha estado habiendo en nuestro planeta, Pilar? Y se habla, bueno, de muchas mejoras que quieren que se haga en las cuestiones climáticas, Pilar. Y algo que también me llamaba la atención y quisiera yo hablar en este día es con relación a la fauna, los animales de nuestro país y cómo de una o de otra manera, Pilar, también están siendo afectados por los cambios climáticos. Muy bien, pues vamos a continuación. Tenemos por ahí algunas imágenes. Claro que sí. ¿Es algún video grabado o vas a ir describiendo? Son imágenes, Pilar, de diferentes animales de nuestro país. Muchos de nosotros los conocemos. Tenemos la fauna, sí, los tenemos en lo que viene siendo en nuestros hogares. Algunos están en zoológicos, algunos están libres, Pilar. Pero el hablar de los animales es hablar también de lo que es la biodiversidad de las especies en nuestro país, Pilar. Y cómo así hemos estado siendo afectados los humanos con relación a los cambios climáticos. También los animales. México cuenta, Pilar, con dos millones de kilómetros cuadrados. México se encuentra en la zona de transición de las regiones biogeográficas, naártica y neotropical, ubicada entre los países con mayor riqueza fantástica del mundo, Pilar. Se calcula que la República Mexicana alberga entre el 8 y el 12 por ciento del total de las especies del planeta, Pilar. Somos un país rico en todos los aspectos. En este caso, hablando de fauna, pues somos privilegiados. Bien, pues vemos ahí los venados, qué bellos, ¿no? Las diferentes especies de tortugas, en este caso los delfines, ¿no? Sí, Pilar, tanto en animales terrestres como en animales acuáticos. México tiene una fauna, pero espectacular. La fauna de México, Pilar, también es una de las más ricas del mundo en fauna de vertebrados terrestres. Y comparados con la fauna de lo que es Canadá y los Estados Unidos de América, Pilar, México tiene muchísima, pero muchísima más fauna que esos dos países que, bueno, están al norte de nuestro país. México, en comparación con cada país centroamericano, Pilar, posee más especies de vertebrados y sus porcentajes de sí mismos, pues son elevados con relación a otros países. Estos oscilan entre el 10.4% y el 58.9%, mientras que entre otros países centroamericanos oscilan entre el 0.5% y el 28.4%, lo que viene siendo la fauna, Pilar. Pilar, es triste también darnos cuenta que hay especies que están en peligro de extinción, Pilar, y que también se comercializa con los animales, pues se dice por ahí que en el mercado negro, ¿verdad? Entonces, es triste ver cómo también, aparte de los cambios climáticos, el hombre nos hemos encargado ya de haber desaparecido diferentes especies, como algunas que están en peligro de extinción. En hace unos momentos veíamos alborregos y marrón, que de hecho es en nuestro país algo emblemático, Pilar, y que están en peligro de extinción. Sí, por ejemplo, los osos, ¿no? Y cocodrilos también. He tenido la oportunidad de estar en Chiapas, Pilar, en el Cañón del Sumidero, precioso. Bueno, y también ahí fue la primera ocasión que yo vi un cocodrilo en su hábitat, digamos de esta manera, Pilar, y es impresionante ver cómo el hombre puede coexistir con los animales, Pilar, pero si lo hacemos, pues digamos, con más sabiduría, Pilar, podemos crecer juntos en relación a estar habitando este planeta. ¿Verdad? Que bueno, gracias a Dios estamos en él. Entonces, si los cambios climáticos han afectado, repito, tanto al hombre como a los animales, pues tenemos que buscar el hecho, Pilar, de poder seguir coexistiendo juntos sin que los animales tiendan a desaparecer, Pilar. Claro, pues ¿qué podemos hacer para que ellos sigan viviendo? Porque si ellos desaparecen, nosotros también. Es triste cuando las zonas se van haciendo cada vez más, quitas la selva para construir el hábitat del hombre, y vienen que las zonas residenciales, vienen un montón de pretextos, ¿no? Donde voy a quitar selva para poner una ciudad. Y vas alterando lo que es el hábitat de los animales, Pilar, que si bien, digamos, el hacer una nueva zona de habitaciones para el hombre puede sonar a avances, y es cierto, pero también, como bien lo mencionas tú, Pilar, vamos quitando, nos ponemos nosotros, pero vamos destruyendo el hábitat de los animales. Pilar, fíjate que una de las especies en peligro de extinción aquí en nuestro México es el berrendo, mejor conocido como el antílope. Sus poblaciones y área de distribución han sido disminuidas considerablemente debido a uno de los problemas más graves de esta especie, Pilar, que es la destrucción y la modificación de su hábitat, precisamente lo que tú mencionabas, Pilar. Quitamos para poner otras cosas y no pensamos en el daño que estamos haciendo a nuestro sistema. Ahí estaba en los hormigueros, sí. Y que además, son especies que nos dan vida, hace que otra, la flora también permanezca, y todo se vuelve un círculo de vida. Mira, la serpiente, Coralía. Sí, Coralía, que además también es venenosa, sí, peligrosa, sí, pero es necesaria también. Es necesaria en el hábitat donde ella se desenvuelve, porque somos parte todos de un mismo planeta, de un mismo sistema, ecosistema, Pilar. Entonces, todos tenemos que aprender a, como humanos, a respetar más lo que es la naturaleza y qué bueno que se hacen las cumbres, pero también ver lo que podemos hacer con los animales. Y además que vamos en la carretera y luego qué triste ver que están quemando y quemando, quemando lo que está alrededor y luego son incendios que no se controlan. Sí. Entonces, van perjudicando también a la fauna. Entonces, pues, hacer algo por ellos. Si tú te preocupas por ellos, te estás preocupando por la humanidad. Claro, por el planeta hacemos un llamado a toda la gente que de repente va a la excursión y prende alguna fogata, que lo hagan si está autorizado, ¿verdad? Con lo que vienen siendo los medios para que no se propague el fuego y que evitemos incendios donde destruimos, aparte de lo que es la flora, pues también la fauna. Pues muchísimas gracias a Ernesto Cifuentes que estuvo con nosotros en este programa hoy en Magazine. Aunque tengamos una temperatura, ¿de cuánto estamos? Tres grados. Ya subió de uno a tres. Un poquito. Ya, ya, ahí vamos, ahí vamos. Pero que el calor humano siga en este espacio. Indudable. Te agradezco el apoyo que nos has brindado cuando solicitamos que nos traiga, por ejemplo, a la pintora Lety de los Reyes, a la maestra Betty Chávez. Entonces, pues tú siempre un colaborador de nosotros, gracias una vez más. No, Pilar, te agradezco y a todos ustedes que Dios les bendiga y gusto en saludarlos. Vámonos a la pausa y continuamos con más en Magazine. Así es. Vámonos a la maestra. 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 Vámonos a la maestra.